Estamos en el medio de una gran ciudad y estar aquí pues conlleva a tener que buscar algún escondite como este aunque créeme que tampoco es que sea muy sencillo porque en realidad no es ni siquiera un escondite estoy en medio de una gran avenida estoy probando un poquito pues a ver cómo se da el momento es lo que nos toca en el día a día a veces nos toca lidiar con ciertos elementos que sí podemos ir superando podemos ir pues pasándolos pero hay otros a los que tenemos que hacer de frente de otra manera y eso es lo más complicado podemos ir sanando ciertos matices de nuestra vida y podemos ir pues haciéndonos amigos solidiando con ellos pero hay otros pues que nos toca casi casi más de primera mano porque son los que hay y tenemos que estar en ellos no nos queda de otra si realmente vives en una ciudad en la que pues las cosas son pues como aquí pues entiendo que si no te agrada pues tiene que ser bastante complicado el hacer de frente si vives pues en una ciudad más pequeña como es mi caso pues estar aquí te toca lidiar con ellos de otra manera si es cierto que es algo más puntual pero bueno nos toca nos toca hoy estoy en lisboa y desde aquí estoy estando este ratito contigo es importante situarnos en donde estamos y tomarnos pues ese tiempo que tanto necesitamos hacer hacer planes está muy bien pero a veces el cuerpo nos dice otras cosas y la verdad que frente a eso no podemos no podemos cambiarlo no deberíamos porque cuando no nos hacemos caso cuando no le hacemos caso al cuerpo pues de alguna manera las cosas cambian y no 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 para bien no sé cómo lo llevas tú no sé cómo llevas tú el hacerle o hacerte caso pero deberías 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 de tomarte ese tiempo para para ser consciente de qué haces en realidad cuando nos permitimos tomarnos ese tiempo que nos dice que nos avisa nuestro cuerpo nuestro cuerpo pues las cosas realmente son como mejor nos conviene y eso es fundamental realmente digamos que empezamos a no fallar o empezamos a ser conscientes de qué está sucediendo de qué nos está sucediendo y estamos actualmente viviendo un tiempo pues muy muy especial estamos con un movimiento súper 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 rápido no deberíamos de perdernos demasiado en esas cosillas que no son para nosotros a veces damos demasiada importancia a lo que nos dicen otros pero que en realidad no es pues lo nuestro no es nuestro destino nuestro camino o nuestro sentimiento y la verdad es que si dejamos de mirar afuera nos iría muchísimo mejor porque avanzaríamos en el tiempo ahorraríamos muchísimo muchísimos minutos y no sé si realmente aquí te sucede o no pero en mi caso por lo menos sí me pasa que es como que hace nada hace nada estaba pensando y estaba diciendo que comentaba mejor dicho pronto diremos el verano ya pasó todavía no había llegado ni el verano y mirad ya estamos en septiembre con lo cual el tiempo pasa demasiado de prisa como para estar dando vueltas y haciendo haciendo aquello que no queremos hacer o siendo quienes de verdad no somos así que ya estoy en el medio de la avenida libertad como no un buen lugar para hablar de estas cosillas estos matices que deberíamos de tener todos en cuenta a la hora de de vivir porque si todos somos libres aunque a la vez en muchas situaciones todos quieran manejar nuestra vida así que ahí te lo dejo sé consciente vive presente disfruta de tu vida de tu momento sí claro por favor hazlo 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 pues siempre y toma tus decisiones porque solamente tú eres consciente eres capaz y sabes de qué va tu rollo así de simple así de sencillo y así de libre te invito a que si no sabes todavía de qué va este canal si acabas de atarrizar que te des una botilla que cotilles a ver que hay algo más por ahí que pueda resonar contigo que te dais también una vueltita por la página web ahí está el blog diario de reflexiones que una vez al día pues sale ve la luz a través de una una reflexión una canalización a modo de a modo de texto generalmente aunque a veces también se acompaña por pues por por audio o por video audio depende un poquillo pero bueno ahí te comparto en la en la cajita vale y nada más muchísimas gracias por estar aquí disculpa por este vídeo un poquito quizá bueno movido atravesado un poco complejo de audio tal vez quizá también todavía no lo he escuchado obviamente pero bueno la previa que había hecho más o menos podría ser y simplemente quería compartir contigo un ratito de este comienzo de septiembre así que nada simplemente darte las gracias por ser en ti y por ser en mi camino